Caperucita 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 La caperucita tenía una canastita y cuando caminaba agarraba un vacilón Por eso el lobo se la llevó pa'l bosque y la caperucita todita se comió Ay que rica estaba, la caperucita, ay que rica estaba, la caperucita Si me la comieras de nuevo otra vez Ay que rica estaba, la caperucita, si me la comieras de nuevo otra vez ¡Ay que sabroso la mamacita! Ay mi abuelita me contaba un cuartido que a caperucita el lobo se comió Ay mi abuelita me contaba un cuartido que a caperucita el lobo se comió Ay que rica estaba, la caperucita, ay que rica estaba, la caperucita Si me la comieras de nuevo otra vez Ay que rica estaba, la caperucita, ay que rica estaba, la caperucita Si me la comieras de nuevo otra santa Pero todo por las bolinas arriba Arriba, 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 arriba La caberucida tenía una canastita Y cuando caminaba agarraba un vacilón La caberucida tenía una canastita Y cuando caminaba agarraba un vacilón Por eso el lobo se la llevó para el bosque Y la caberucida todita se comió La caberucida, la caberucida Si me la comieras de nuevo otra santa La caberucida, la caberucida Si me la comieras de nuevo otra santa ¡Sabor!